¿Qué es el SIBO? El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano que se da fundamentalmente a la porción más larga que tenemos de todo el tracto digestivo, que es el intestino delgado. Este intestino delgado tiene alguna serie de bacterias, pero cuando hay bacterias que vienen del intestino grueso, impactan y generan un sobrecrecimiento en el intestino delgado, se producen ciertos cambios que son fundamentalmente metabólicos. ¿Qué hiciste de los cambios metabólicos? Viste que el SIBO empezó a tomar una preponderancia no hace mucho, de hecho se fue descripta en el año 2020 y se empezó a hablar de este sobrecrecimiento bacteriano gracias a la posibilidad diagnóstica que tenemos hoy en día. Antes la endoscopía era algo que se hacían las personas mayores, era algo traumático el tema de la preparación. Bueno, por suerte hoy en día existen pocas personas que no se hayan hecho una endoscopía justamente, sobre todo de control, de manera preventiva. Hoy recomón. Al tener este tipo de diagnósticos y de estudios de manera preventiva para prevenir otras enfermedades, se empezaron a obtener materiales para estudios. Y había personas que referían síntomas que nosotros los médicos llamamos como dispepsia. Es una sensación de malestar, de hinchazón, se te hinchaba la panza, no ibas con una frecuencia habitual al baño a defecar. Entonces todas estas cuestiones se empezaron a analizar y se empezaron a ver que había bacterias que crecían en el tracto digestivo, sobre todo en el intestino delgado, que no deberían haber estado en ese lugar. Y esto producía el metabolismo de algunos alimentos con la acumulación de gases, como el metano justamente que te hinchaba la panza después de comer y era rápidamente. Claro, exactamente, todo este malestar que se sentía. ¿Te puedo preguntar esto cómo se genera? ¿Es algo emocional o tiene que ver con la alimentación? ¿Cómo surge? Hay distintos factores. Uno es, claro, a ver, ¿cómo surge? Todavía no lo tenemos muy en claro. Sí hay distintos elementos. Uno es la dieta, que son los hábitos. Otro elemento muy importante, como ya lo sabemos, y está haciendo cada vez más hincapié en muchas enfermedades, es el estrés. Vos fíjate que la mayoría de las enfermedades están relacionadas con el estrés, la sobrecarga laboral, las cuestiones emocionales que hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de diagnosticar una enfermedad. Y, a ver, el diagnóstico se hace fundamentalmente con diferentes tipos de elementos. Uno son los test de espirados, que detectan diferentes tipos de sustancias cuando vos exhalás el aire, pero los más certeros son las endoscopías, donde se obtienen muestras para material.